de este 2013. Gracias, Claudia. Vamos a hablar de música, porque en la casa habitualmente se oye cumbia para estas fechas, para esta época de celebración. Vamos a mostrarle a usted cuáles son los hitos más clásicos tradicionales del Año Nuevo. La sonora Palacios, Tom y Rey, o Tomo como Rey, por ejemplo, alguno de los éxitos de la noche del 31. Es la canción nacional del Año Nuevo. Nació en 1977 de la mano del coquimbano Hernán Gallardo en forma de tonada. La sonora Palacios la adecua a lo que escuchamos hoy y no hay fiesta de recepción de año que no empiece con ella. Martí Palacios es el líder de la banda que este año esperará a las 12 en familia para luego empezar en San Felipe, la celebración que dará la bienvenida al 2014, que además los verá en el escenario de la Quinta Vergara durante el festival. La orquesta que en los 60 dio inicio a la cumbia chilena es uno de los imperdibles de cada uno de enero. Su hit, Un Año Más, no falla en fiestas, eventos, casas y menos programas de televisión. Llegó al corazón, llegó al público, llegó a todos los rincones y todas las edades. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. Tommy Ray fue justamente la voz de la sonora Palacios durante dos décadas, hasta que en 1982 decidió formar su propia banda. En los 90 se convirtió en un infaltable en cumpleaños, fiestas, matrimonios y, por supuesto, años nuevos. El 2014 lo recibirán en Iquique, pero antes tocarán en la Florida y Quilicura, en las respectivas fiestas de fin de año. En febrero estarán en Dichato y en nuestra pantalla podremos disfrutar de temas como La Peineta, El Negrito, Cumbá Cumbá o El Galeón Español. La banda más popular del momento se prepara para fin de año. La orquesta es bien transversal, el público es bien transversal. Gustamos a los viejitos, a los jóvenes, hasta a los niños. Así que eso es lo bueno de nosotros. Junto a Chico Trujillo encabezan la Sabia Nueva de la Cumbia Nacional. Son los encargados de animar a las 400.000 personas que verán el espectáculo pirotécnico frente a la Torrentel en pleno centro de Santiago. Tomo como rey promete romperla en la capital para luego dejar La Manzaca, otro de sus éxitos en Valparaíso. Además tocarán parte de Prohibido, su nuevo trabajo que incluye hasta boleros. Estamos muy contentos, un show que ya está aprobado a lo largo de varias ciudades de Chile, entonces estamos como con toda la confianza de hacer un buen show. Tres de los imperdibles en las fiestas de Año Nuevo. De lo clásico a lo juvenil, la cumbia chilena promete llevarla para recibir 2014 bailando. Bueno, bailando y bien vestido, dicen algunos, se acerca el Año Nuevo y una de las preocupaciones de las mujeres es encontrar la tenida perfecta para recibir el 2014. Vestidos, accesorios y un peinado impecable son algunos prescindibles para la noche de mañana. Sí, hace pocos días...